Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Gerardo y Juan Miguel Suero, los hermanos que le dieron la victoria al club Mauricio Valle, sexto campeonato de esta franquicia. Gerardo, Juan Miguel, cuéntenos qué significa para ustedes esta victoria. Realmente gracias a Dios pudimos salir por la puerta grande, pudimos ganar la corona, para mí esto es una bendición, solamente para mí, para mi compañero, sumamente agradecido, tuvimos fe en Dios todo el tiempo, tuvimos fe en nuestro equipo, confiamos y gracias a Dios nuestro trabajo fuerte, el trabajo de los entrenadores dio fruto y pudimos salir por la puerta grande. Juan Miguel, tuviste que enfrentarte a un Víctor Liz en el tercer y en este último partido, Víctor Liz no estuvo bien en el tercer encuentro, pero hoy dio la batalla, cuéntanos al respecto. No, no, vine preparado para eso, sabía que iba mejor en este juego ya que Víctor Liz es un gran jugador, es un gran jugador pero nunca me quité, siempre lo que el manager me dijo ahí, sale atrás de él, molesta y eso, al final lo pude defender bien y gracias a Dios pudimos levantar la copa hoy domingo. Gerardo, Juan Miguel, aparte de los factores que le dieron la victoria a ustedes y posteriormente el campeonato que fue rotar el balón y la defensa, ¿qué otros factores entienden ustedes que fueron vitales para que ustedes obtuvieran este campeonato que por tantos años les fue negado después de que ustedes tuvieran 13 años sin participar en el superior del distrito? Sí, la unión, la unión, la unión, nos conocíamos unos a los otros, éramos una familia, nos tratábamos como una familia y creo que eso fue, aparte de las cosas técnicas, de los jugadores, de su talento, creo que fue la unión que hubo y que nos penetramos como una familia que somos. No, creo que la armonía que había, la armonía y que nunca nos quitamos, tuvimos una primera mitad mala y en el mediotiempo hablamos, Melvin nos dijo que no nos quitamos, que siguiéramos siendo nosotros rotando el balón, para ser un mejor jugador, que eso vinimos a hacer la defensa, rotamos el balón y en conjunto, confiando cada uno en otros jugadores y eso creo que fue el otro factor que nos ayudó. Muchachos, estamos ahora mismo en Villajuana, el pueblo tirado a las calles celebrando, de manera personal, ¿cómo les hace sentir esto como personas? Nos hace sentir sumamente bien, esto era lo que el barrio quería, nos estuvimos esperando por 13 años, gracias a Dios volvimos y pudimos quitar la copa el día de hoy, todos los mauricianos, todo el villajuanero estaba esperando esto por este año, imagínate cuando tú esperas algo, tú esperas algo por dos o tres días, tú te desesperas, imagínate por 13 años, y Dios nos dio el calo esto, nos dio la corona, así que creo que igual que nosotros sienten sumamente orgullosos, la barriada y todo el mauriciano. Finalmente, un mensaje motivacional para esta fanaticada, ¿a quién ustedes dedican el triunfo? Esta corona, que por 13 años ustedes estuvieron trabajando para alcanzarla, después de que ustedes estuvieron fuera. Nada, te digo, personalmente yo se la dedico a mi familia, a mi compañero de equipo y a la barriada de Villajuana, que se mantuvo siempre apoyándonos, siempre fue, siempre nos daba ese ánimo extra, era el sexto hombre en la cancha, hoy lo demostraron, y nada, que se la gocen, que disfruten y a celebrar. No, se la dedico, como dijo mi hermano, a la barriada de Villajuana, teníamos 16 años que no celebramos un campeonato superior, ya que fue en el 2000, la última vez que lo hicimos. Bueno, gracias a Dios entramos ahora después de 13 años y pudimos coronarnos campeones, disfrutar esto, tranquilos, sin jamás desorden ni nada y a gozar. Bueno muchachos, que lo celebren, muchísimas felicitaciones que de verdad se lo merecen. Muchas gracias, muchas gracias. Bien señores, las palabras de los hermanos Suero para Pío Deportes. Gracias.